Y esto dice Eso Y esto para Eduardo Maldonado Todas las mañanas La gente se anima Viendo HCH ¿Con quién? Eduardo C.C. y Carolina Todas las mañanas La gente se anima Viendo HCH ¿Con quién? Eduardo C.C. y Carolina Es digital, es digital Es el sonido de HCH que suena así Es digital, es digital Es el sonido de HCH que suena así Vale chico Y que baile Carolina Los pobres lo buscan La gente murmura Eduardo Maldonado Es el que los ayuda Los pobres lo buscan La gente murmura Eduardo Maldonado Es el que los ayuda Es digital, es digital El sonido de HCH que suena así Es digital, es digital El sonido de HCH que suena así El sonido de HCH que suena así Viene el noticiero Noticias del momento Del país entero Suena por todos lados En el extranjero Noticias del momento Del país entero Suena por todos lados Y en el país entero Es digital, es digital Es el sonido de HCH que suena así Es digital, es digital El sonido de HCH que suena así Eso chicos Y esto es HCH HCH El vive de HCH Alegra el corazón Como Maldonado No habrá en la región El vive de HCH Alegra el corazón Como Maldonado No habrá en la región Es digital, es digital El sonido de HCH que suena así Es digital, es digital El sonido de HCH que suena así Eso chicos Háganla que se reviente Chico Hay, 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 hay Ajá Miren que bonito le hace Y desde acá hasta acá Eso le ha hecho Eso yo sé El pegue le duro Y yo sé Míralo cómo baila con Carolina, míralo De medios informativos yo no digo más Con M.S.H. será su mamá De medios informativos yo no digo más Siempre H.S.H. será su mamá Es el sonido de H.S.H. que suena así Es el sonido de H.S.H. que suena así ¡Vale, chicos! ¡Eso, Carolina! ¡Vaya, Joseph! ¡Baila con Carolina, Joseph! ¡Vale! Hey, 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 hey! ¡Eso, Joseph! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Es el fenómeno De que ustedes desde Catacama, Solancho, los hermanos Paz Se les agradece El que hayan Escrito estas letras Que yo la he estado escuchando Ahorita y realmente refleja Lo que somos Lo que somos y de verdad Muchas gracias A los hermanos Paz Que han venido desde Catacama Gracias a la bailarina que tenemos Pero su hijo le pone también El bailarín ya completo Profesional Así es que muchas gracias Y nos vamos con otra interpretación Pero vamos a saludar hasta Ciguaté 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 ¿Por dónde queda Ciguaté? En Olancho En Catacama Yendo para Culmín Ah, así Porque desde ya Porque desde ya no